Absolutamente, porque este consulado ha incrementado la actuación consular en un 45%. El año pasado terminamos con 2.000 actuaciones consulares, ahora llevamos 3.000. Así que tenemos el sistema de captura digital de documentos de identidad. Los DNI ahora demoran un mes en promedio para llegar o menos. Bueno, estamos al día con la matrícula, estamos al día con el registro protocolar, la parte de la escribanía. Hemos asistido a toda la gente que ha tenido asistencia en necesidad consular. Hemos estado, por supuesto, lo principal de este consulado es todo el apoyo desde el punto de vista de integración cultural y educativa. Hemos estado en los colegios donando la notebook al jardín, los reproductores de audio de la escuela San Martín. Hemos hecho ciclo de cine, ciclo de conferencias. Mi señora ha dado conferencias sobre tango, sobre educación, sobre cortazas, arguedas, disépolo. Bueno, hemos traído a la feria de libro de Rocha, acá para hacerla por primera vez en Maldonado. Hemos traído empresas de constructoras. Mañana tenemos una visita de empresa constructora. Tenemos una reunión a las 12 en la Cámara Empresarial de Maldonado. Viene una empresa que se llama Bahía Blanca Viviendas, que presenta casas prefabricadas. Ellos se dedican a hacer eso. Y vamos a tener la segunda reunión del año en la Cámara Empresarial a las 12. La hicimos ahí porque acá con la muestra de Mafalda para que no compita. Así que bueno, por eso, la actividad ha sido muy voluminosa. Estamos muy conformes. Hay muchísimo por hablar. Por supuesto el tiempo de la prensa no da. Pero bueno, invitamos a la gente a que venga y que sepa que el consulado vino para quedarse para siempre acá.